Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato en Razz Wars. Estaba yo el otro día por aquí danzando, jugueteando un poquito. Ya veis que he subido bastante las estrellitas, 5.570, llevo varios días sin grabar pero he jugado. Y es que aún encima me he venido arriba porque me dio por entrar a ver cuál es el top mundial. A ver en cuántas estrellitas está. Y de repente veo, bah, 9.000. Antes era 9.000, ahora es 9.200. Y digo, bah, inviable entrar. Pero, ¿y el top de España? Pues sin darme cuenta ya estaba en el top 100 de España. Ahora he subido, claro, he seguido jugando, he subido al top 68. Estoy en el top 68 de España con 4.570 estrellas. Así que espectacular. Vamos a abrir esta cajita y vamos a tratar de conseguir las estrellitas para abrir esas dos llavecitas. Estoy jugando con lo que más me gusta que son los silks, que es un buenísimo tanque. Con 4 bazocas y un sneaky ninja. Tengo que deciros que me salió un pantallazo que pretenderé poneroslo ahora mismo, ¿vale? En el que no podía recolectar más oro. Coincidió que estuve viciando bastante y demás. Pero bueno, tampoco es que estuviese ahí 5.000 horas jugando. No, no, no. Jugaba mis estrellitas, mis tal, pero me salía gente con muchísimo oro. Con 500 de oro y tal de recolección. Y me llegó el límite de recolección de oro. Bueno, flipante. Yo pensando que subiendo el ayuntamiento, el HQ de nivel, iba a conseguir que pudiese recolectar más oro. Pues nada, invertí las 40.000 de oro que tenía en subir esto y esto. Y por eso también veis que ahora puedo tener una tropa más en los ataques. Y también desbloqueamos un par de tropitas. Hemos desbloqueado los Kung Fu, ¿vale? Que yo pensé que eran chicas, pero no. Son chicos, ¿vale? O aparentemente yo creo que son chicos. El helicóptero, que ya me tocó jugar con él, pero no podía grabarlo. ¿Qué más desbloqueé? Desbloqueé este. Que esto, de hecho, fue hoy, fue esta mañana. El frigorífico. Y este, que es el satélite, que es como... Básicamente es como esto, pero con un poquito más de radio y más de daño. Creo que de radio, sí, es el doble de radio y un poquito más de daño. Así que, ahí guay, subimos la curación. La subimos de nivel o... La curación o la rabia, no me acuerdo cuál de las dos. Y, 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 ¿qué más desbloqueé? El Tesla, yo creo que ya estaba. Este, yo creo que este no lo tenía. El Rocket Trap, ¿vale? Y creo que nada más. No sé si esto a lo mejor no. Laminada que congela. Así que nada, vamos a probar. A ver qué tal se nos da. Para el siguiente nivel creo que son 50.000. Lo que necesito por cada cosa. Ya puedo recoltar hasta 200.000. Así que, vamos a ver. Si logramos algo bueno, bonito y barato. A ver, tengo que ir por abajo. Buf, no sé yo. Puedo ir por arriba y tratar de cargarme esta torrecita cuanto antes. Pero lo veo complicado, ¿eh? Vamos a intentarlo. Que por intentarlo no pierdo nada. Vamos a tratar de ir así. Voy a lanzar el cohete a las tropas de arriba para solo tener que encargarme de los escopeteros antes de la torrecita. Y el Sneaky Ninja lo dejo para el final. Iba a decir un poco rápida esa rabia. Pero igual no. Voy a curar a estos. Para que aguanten ahí bien. Vale, está hecho. No hace falta que... Bueno, vamos a tirar la furia de esto. Y no hace falta que tire el Sneaky Ninja. Así que genial. Nos llevamos bastante orito. 160 más 20 del Sneaky, pues 180. Abrimos una cajita. Vamos ahí. Perfecto. Y con la siguiente ya cambiamos de tropas. Así que ya quedará para otro vídeo. Vale, chavales. Vamos para allá. Volvemos con lo mismo. La nevera todavía no la estoy utilizando. Porque está recién sacada. Está de nivel bajo. Vale. Y por eso no me he animado a utilizarla. Los paracaidistas sí que los uso. Aunque sea a nivel bajo. Porque al final sé lo que son. Y para qué lo quiero, entonces. Vamos a poner esto así. Y creo que voy a lanzar... Esto aquí. Porque para los del cochecito, el veneno no se activa el cochecito. En serio. Se hace daño el coche, pero no se activa. Vamos a ir tirando esto. Yo los estaba guardando estas tropas. Pensando que tal... Mierda, mierda. Esto hay que recuperarlo. Necesito que tanque un poquito. Vale, vale. Puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien este ataque. Voy a tirar el Sneaky Ninja. Porque me van a fastidiar. Efectivamente. No me lo voy a llevar, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh sí! ¡Oh sí! No, esa mina no. Por favor. No explotes. Vamos. Tengo un vídeo. Hay veces que se activa eso de más 250 de velocidad. Pero salta. Te puedes saltar. Pero luego si aparece un ninja de estos que se esconden en una caja. El Ninja Box, creo que se llama. Directamente. Este, Box Ninja, perdón. Salta y se para la velocidad. Vuelve a la normal. Y si lo matas, vuelve a 250. No sé si os pondré el clip porque lo grabé de la partida. Lo grabé con el móvil. Lo había jugado. Entonces me di cuenta de eso. Y lo grabé. No sé si lo sabíais y no lo sabíais. Ya estoy yo aquí para comentaros. ¿Vale? Vamos allá. Vamos allá. Está muy disperso todo, tío. Cago en la mar. No me gusta esta, ¿eh? Porque es que puedo matar a estos dos del tirón. Pero no... Uy, y activo ahí. Vale. Dos Teslas, que eso me va a molestar bastante. El Tesla es que pega bastante, tío. Y voy a poner uno por aquí detrás para que golpee del otro lado. Y vamos a activar esto. Nooo. Pensé que golpeábamos a... Vamos a tratar de curar. Vamos a tratar de curar aquí. Aguantad, 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 aguantad. Vamos a tirar una aunque sea. Tiran una. Perfecto. Ese Tesla muere. Voy a tirar el Sneaky. Matar uno, matar uno. Nooo. Se queda uno vivo. Ah, bueno. Pero el Sneaky tira los dos. El Sneaky tira las dos cajas. Así que nos llevamos tres estrellas otra vez. No ponen más 250 por si se activa la otra tropa. Pero... Eh. 159 de oro y tres estrellitas más. Y otra cajita. Rápido, fácil y sencillo. Vale. Vamos a hacer este último ataque. Ya sé que dije que para otro vídeo. Pero ha salido el helicóptero. Y vamos a utilizarlo. El Sneaky Ninja. Buf. Vamos a utilizar el satélite. Es que pega mucho. A pesar de tenerlo en nivel 8. Fijaros, eh. A pesar de tenerlo en nivel 8. Esto pega 210 en nivel 12. 210 en nivel 12. Y esto, ¿qué pega? 422. Eh... Me merece la pena, tío. Gasto dos ataques. Había uno para subir. A ver. Ah, mira. Y el helicóptero lo subimos. Ideal. Ideal para este momento. Y, y, y... ¿Qué ponemos? Ponemos dos de estas. Y esto, venga. No me gusta esto. Pero tendré que jugarlo. Habrá que probar. Ya que me salió el helicóptero. Lo iba a dejar para otro vídeo. Pero vamos a... Vamos a ver. No me convence, eh. No espero nada, nada de esto. Porque es que... No tenemos ahí mucho daño. Menos mal que tenemos al coach. Ya os lo digo. Menos mal que tenemos al coach. No me gusta porque aún encima tenemos al... A la mierda de los troopers. No tengo ni pitcher ni tal de daño a distancia. Y a ver que me invento. A ver que me invento. Mirad, mirad que radio, eh. Es o golpear uno o golpear otro. Uf. Pues igual voy por arriba, eh. Me la voy a jugar a ir por arriba. En vez de ir por abajo. Me la voy a jugar a ir por arriba. Porque aún encima esas cajitas yo creo que... Eh, no. Esto no. Estas cajitas yo creo que se pueden romper. El helicóptero yo creo que lo que más le falta es velocidad, tío. A ver. Vamos a tirar esto así. Perfecto. Se activa el ninja. Que eso me viene... Eh... Que ni pintado. Oh, no rompe. Pensé que... Pensé que rompían esas cajas, tío. En otro vídeo yo creo que había roto las cajas. Cago en la mar. Eh... Pues nada. Vamos a tirar una cajita aunque sea. Con un poco de suerte... No, porque está en los aéreos. Nada, nada, nada. Está en los aéreos. Qué pena, tío. Qué rabia. Bueno, nos llevamos esa estrellita que no está nada mal. Nos llevamos estos 12 de oro. Y ya habéis visto. Nos metemos en el top de España en el número 68, si no recuerdo mal, en el número 68. Ahí estamos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido. Vamos a poner así en grandecito mejor. Eso mismo. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.